Gracias, me encuentro con Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, porque en este momento se está realizando aseguramiento de bienes a extraditables. Buenos días, Jorge. Gracias, Flavio, la gente de hoy mismo. Bueno, se trata de 43 acciones de aseguramiento, esto derivado del delito de lavado de activos que está efectuando la Fiscalía Especial contra el Quirmo Organizado, justamente a través de la sección contra lavado de activos y privación de dominio. Por eso, estos bienes que están relacionados con tres personas que fueron solicitadas en extradición en los últimos días y que responden a los nombres de Mayer Banegas Medina, Jorge Alberto Viera y Elmer Bonilla. Estas tres personas que se les vincula a delitos relacionados a narcotráfico en Estados Unidos y que fueron capturados por la Policía Nacional. En ese sentido, ya se han identificado estos primeros bienes, 47 en total, que consisten en varios bienes inmuebles, asimismo también nueve vehículos y motocicletas, 31 cabezas de ganado y siete maquinarias pesadas, entre tractores, entre también algunas máquinas empacadoras. De igual forma, también otro tipo de estas maquinarias pesadas que está ya siendo entregada a la Fiscalía Administradora de Bienes Incautados por parte de la Fiscalía Especial contra el Quirmo Organizado y también con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas. ¿Esto significa que también pueden encontrarse más bienes en estos operativos? Sí, de hecho, las investigaciones van a continuar sobre todo para afectar la parte patrimonial y derivado de los ilícitos que cometían estas tres personas que ya han sido solicitadas en extradición por parte del Distrito Norte de la Corte de Carolina en Estados Unidos y por lo cual se están efectuando estas acciones ya de aseguramiento de estos bienes sin menoscabo que se puedan en un futuro cercano realizar nuevas acciones de privación de dominio sobre todo de estos bienes de origen considerado de origen ilícito. Muchísimas gracias a Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Este es mi informe a esta hora de la mañana. Regresan ustedes. ¡Gracias!